con la presencia de autoridades de salud y del municipio de Purándiro se clausuró la semana nacional de salud del adolescente el director del sistema de agua potable nos habla en torno a los problemas que tuvieron en el pozo la lagartija en el sesiten 04 de Purándiro no tendrán clases hasta el próximo lunes hoy dentro del marco de los 25 años de la secundaria particular José María Morelos se realizó actividad deportiva qué tal amigos la información hoy martes 29 de septiembre 2015 de parte de los avances que tenemos en su noticiero con la imagen que dice más que mil palabras antes de iniciar la información pues comentarles hoy se conmemora el día mundial del corazón día mundial del cuidado del corazón y por la gente pues debe tener precauciones y tomar en cuenta todas las recomendaciones que de su médico en torno al corazón recuerde que el corazón es parte fundamental en la vida de todo ser humano es que hoy día mundial del corazón hoy se han tenido información para todos ustedes el día de ayer se dio efecto la clausura de la semana nacional del adolescente en la que participó el sector salud del ayuntamiento de Purándiro diferentes instituciones educativas tuvieron una ocasión los módulos en centro de la ciudad de Purándiro imágenes que tuvimos en su momento el día de ayer culminó dicha semana del adolescente esto con un evento deportivo en el centro de la ciudad de Purándiro en que participaron jóvenes de secundarias y otros niveles educativos allí mismo el término sube efecto la premiación estuvo presente la presidenta del sistema de Purándiro quien clausuró el evento también la directora del centro de salud entre algunos integrantes de la administración veamos pues y nos acompañan por favor en pasando lo del equipo de segundo lugar los participantes de la escuela secundaria federal damaso cárdenas adelante aplausos Gracias. Les vamos a otorgar un reconocimiento por equipo participante, si nos hace el favor de leerlo el doctor Erasmo Ambrisa Balas, Regidor de Salud. Bueno, muy bien, se los leo. H. Ayuntamiento Puruandiro 2015-2018, Puruandiro prospera contigo. H. Ayuntamiento Puruandiro, reconocimiento por su participación en carrera de relevos alusiva a Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, en septiembre de 2015. Ser adolescente es bueno, pero adolescente y sano, mejor. H. Ayuntamiento Puruandiro, representante del equipo de la secundaria, Damaso Cárdenas, que pase por su reconocimiento, por favor. Atenimos a los participantes del equipo ganador de la escuela preparatoria Gustavo Díaz Ordaz, que pasen, por favor, a recoger su premio. Se les está otorgando una medalla por participante, un reconocimiento y una despecha a cada participante patrocinada por el BIS. El reconocimiento, la presencia de un representante del tercer lugar de la Escuela Secundaria Francisco Villa. La presencia de un representante del equipo del Centro de Salud Pruandio. Un representante del equipo de la Cruz Roja. ¡Bravo! 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 La entregaiva! De este último tiempo para que agarrara una resistencia buena para que no nos vaya a volver a pasar lo mismo. Eso fue el sábado. Lo prendimos ayer de nuevo, el pozo y pues tarda rato. Porque como es poquita agua, tardbo en volver a llenar la línea y hasta que no se llena la línea... ¡Nó empieza a presionar! Fue por eso de que ahorita nos atrasamos tantito pero tú expansivemos un poco. Pero ahorita ya está trabajando y lo estamos trabajando otra vez y ahora es cuestión de... ...tiempo ya hay que ser en que se empezar a volver a normalizar durante estos días. ¿En qué zonas se vieron afectadas por este pozo en los días que estuvo fuera de servicio? Sí, bueno, ahorita lo principal era la colonia El Saucito, la colonia J. Mójica, Lomas de la Guatibia, acá por donde están los conos frente a la gasolinería Servillo San Juan, y parte de la colonia Isaac Arriaga, allá las calles prolongación de Altamirano y la otra, no recuerdo cuál, Juventino, La Ara, por esas calles. ¿Y esto ocasiona gastos al ayuntamiento? Pues sí, sí, ocasiona gastos, todo lo que hacemos repercute en un dinero, porque tenemos que comprar piezas y todo eso, pero no es mucho lo que hemos gastado, nada más ahorita de esto, sacamos un cople de PVC de 10 pulgadas, sacamos un viaje de confetillo, unas 2, 3 horas de renta de excavadora y ya. Pon tu salud en nuestras manos, en Hospital Torremédica contamos con los mejores especialistas y urgencia las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos, contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torremédica Hospital Purándiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torremédica Hospital Purándiro. Y pues ahí está la información de este pozo de la lagartiga, que es uno de los pozos principales que abastecía de agua potable en la ciudad de Purándiro y que con el paso del tiempo, pues nos hemos ido acabando el agua, al no cuidarla, los pozos cada vez se perforan más profundos, el último pozo que se está perforando hoy en día, está perforándose a 300 metros, cuando este lagartiga recuerdo que se perforaba alrededor de los 100 metros, así pues es el problema del agua, por eso hay que cuidar el vital líquido. En más notas informativas, en materia de educación, hoy entrevistamos a su director del necesiten 04 de Purándiro, él nos habla en torno a estos días en que no tendrán clases, él nos comenta debido a que tendrán labores educativas hasta el próximo lunes. Estamos laburando solo el día de lunes y martes, el día miércoles 30 de septiembre y 1 de octubre, de acuerdo a condiciones generales de trabajo, no se labora en el plantel. El día 30 se cambia por el día viernes, ya que habrá un evento regional deportivo sindical, en el cual estarán participando los maestros de la institución, por lo tanto solamente se estará trabajando lunes y martes de esta semana, estaremos el día lunes, ¿qué es?, el día lunes 5, estaremos otra vez en actividades normales. Y nos comente, ¿cuánto personal se estará trabajando algún día o todos definitivamente se van a este lunes? El día viernes estaremos trabajando personal interino y personal directivo, desgraciadamente no podemos atender muchas áreas porque la mayoría está a cargo de personal sindicalizado que estará de asueto estos días, entonces en el área de control escolar, en el área de financieros, prácticamente todas las áreas no podemos estar operándolas al 100 como quisiéramos, pero alguna problemática que podamos atender nosotros los directivos o alguna asesoría con los maestros interinos, pues por aquí vamos a estar el día viernes. Y nos comente, ¿cuál es la matrícula ya que tiene en general este siten de alumnos aproximadamente? Aproximadamente tenemos 1.400 alumnos, este semestre se hará un grupo más. ¿Y sobre mí ya cómo se toma las fotos? No llenamos el total de los grupos, nos faltaron por ahí un poquito, pero la intención de abrir este grupo extra era cumplir con todos los chicos que quieren estudiar en el preparatorio, como de cara a nadie aquí. Algunos han estado dejando ya muy tarde, unos días, cuando ya cerramos nosotros ya inscripciones y aunque tenemos lugares, ya no podemos incluirlos ahorita, aunque tenemos unos pocos lugares, ya no podemos incluirlos porque ya cerramos el proceso de inscripción, ya que ya pasamos el primer parcial. Unas imágenes porque en el Mercado San Juan se encuentra con Artesanías Michoacán. Sí, Artesanías Michoacán está ubicada en el local número 68 del Nuevo Mercado San Juan, aquí en Purándido, y tiene desde luego, en estos días del Mes de la Patria, pues rebozos artesanales, bonitos rebozos para que acuda, véalos, cómprense su rebozo ahí en el local número 68 del Nuevo Mercado San Juan, y disfrute este Mes de la Patria, desde luego son rebozos de gran calidad, hechos totalmente por artesanos michoacanos de este negocio Artesanías Michoacán, que además de artesanías como vemos, pues también los rebozos desde luego, en estos días, adquiéralos, acuda, acuda, además tiene sistema de apartado y los mejores precios del mercado. También tiene macetas, plantas, muebles rústicos, cazuelas arroceras, juguetes didácticos para niños, esto todo hecho por artesanos del Estado de Michoacán, contamos con sistema de apartado, recuerde, en el local número 68 del Nuevo Mercado San Juan, están los rebozos artesanales para vivir intensamente las fiestas patrias, visita el local 68 del Nuevo Mercado San Juan, aquí en Purándido, y vive las fiestas patrias 2015. Bien, estamos al pendiente, deseamos al 7-04 de Purándido. En más de las notas informativas, en el marco de los 25 años, la secundaria particular José María Morelos, que iniciaron ayer con un desfile que usted vio a través de Canal 2, hoy continuaron las actividades, esto con un evento deportivo, un duatlón, se reunieron en el centro de la ciudad de Purándido, en el comité organizador, ahí se contó con la presencia de la síndico, la licenciada Nayeli Ramírez Chavarría, ella en representación del ayuntamiento, dio un breve mensaje, vamos a ver pues el inicio, el calentamiento, después del recorrido que realizaron a pie rumbo hacia la carretera y posteriormente en bicicleta, aquí está parte de las actividades en el marco de los 25 años de la secundaria particular. El objetivo es que, por favor papás, inculquen el hábito a la realización de las actividades físicas a sus hijos, es por tener una mejor calidad de vida, es un hábito de manera disciplinatoria, de responsabilidad, pero sin la responsabilidad de los padres brilla por su ausencia, aquí están los resultados. Con nosotros tenemos a nuestra señora síndico municipal del municipio, la señora Nayeli Ramírez, para lo cual les pido un aplauso, por favor. Ella en representación del ciudadano presidente, dará el inicio de esta actividad. Les va a dirigir aunque sean unas palabritas de buenos días, ¿verdad que se la quieren escuchar? Es un gusto saludarlos y felicitar a los padres de familia, porque están implementando en sus hijos el deporte. Sabemos qué tan necesario es, tenemos una campaña de salud, donde estamos también fomentando a la familia la importancia de que es hacer deporte. Pues yo no me resta más que felicitar a los padres de familia, a la institución, a los maestros que están haciendo posible este evento. Muchas gracias. Gracias. Gracias, familia. Más adelante. ¿Puede caer el micrófono o no? Listo. Ahora, arriba, debajo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! A ver ahí, ¿quién tiene dos pies izquierdas? ¡Junto! ¡Échale! ¡Qué bárbaro, chicos, hombre! Apenas están en el casarón y con esas choceras. ¡Venga, venga! ¡Elevo la rodilla! ¡Sí! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y nada! ¡Como andamos, siete! ¡Con la lengua de corbata! ¡Échale! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Atrás! 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 ¡Dos! ¡Atrás! ¡Pack! ¡Dos! ¡Gracias! 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 En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo motográfico cámaras de video cámaras digitales revelador digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia cubrimos cualquier evento social en Pulándero y toda la región estamos en la Vida Independencia esquina Manero y Alonjín en Pulándero Foto Universal, calidad digital a tu alcance Venga, sí, recuerde que octubre es el mes de comercio en Pulándero invitamos a toda la gente que nos ve aquí en Pulándero, en el estado, en el país la gente que nos ve más allá de las fronteras comenten a los familiares en octubre es el mes del comercio hay que hacer el comercio grande en Pulándero en todos los negocios participantes pida su boleto, exija su boleto deposita en la urna y participe en la rifa de bonitos regalos además en octubre mes del comercio el comercio organizado tiene grandes ofertas, descuentos, regalos y desde luego todo enfocado como agradecimiento a la gente que consume aquí en nuestro Pulándero octubre, mes del comercio, ya se viene esté atento a todos los descuentos promociones y eventos que tendrá la Cámara de Comercio en octubre, mes del comercio en Pulándero usted vio las imágenes, pequeñito eran niñas, acompañados por los padres de familia ya posteriormente llegaron al Banero y a los arcos ahí tuvimos la oportunidad de preguntarle a algunos de los padres de familia que los acompañaron que opinaban acerca de estos eventos y desde luego de los 25 años de la secundaria particular bien pues veíamos allá como se realizó todo este evento en el centro de la ciudad de Pulándero veamos ya también el recorrido a pie posteriormente en bicicleta estamos aquí afuera del Banero que da los arcos y vemos que aquí ya se encuentran por los jovencitos las jovencitas de la secundaria particular José María Morelos en el marco del 25 aniversario otro más de los eventos que se realizan ayer fue el desfile hoy este evento doatón deportivo posteriormente entrarán a balnear otros más ejercicios de natación vamos a ver si platicamos con unos padres de familia que nos convierten cuál es su punto de vista acerca de esas actividades en el marco de los 25 años de la secundaria particular José María Morelos buenos días bueno buenos días pues ya realizaron el ejercicio si pues ya terminando aquí la prueba y que le parece este tipo de actividades vemos que pues ustedes como padres apoyan a sus hijos no pues excelente no o sea es este muy bonito participar con los hijos y es una motivación para ellos y para nosotros dejó algo de su tiempo de trabajo pero aquí está sí de verdad que hay que hacer un esfuerzo porque pues esto también es esencial en la vida es este hay que apoyar a los chicos y participar con ellos que le puede comentar a la institución a la gente que la ha hecho posible 25 años de la secundaria no pues más que nada una felicitación y y agradecimiento porque yo también me forjé allí en esa en esa escuela primaria no estaba la secundaria pero en la primaria sí y pues que sigan adelante que le sigan echando muchas ganas de nada ¿qué le parece este tipo de actividades que realizaron hoy? me parecen muy bien muy sanas este para convivir uno con sus hijos y con otras familias y este pues pienso que hay que fomentar más estos eventos aquí en Puro Andino comentaba yo es hora de trabajo pero ustedes están aquí como responsables apoyando a sus hijos mmm sí o sea yo pienso que pues debe de hacer uno tiempo pues para sus hijos porque el trabajo siempre están ocupado entonces siempre dicen uno no pues es que voy a trabajar tengo que trabajar claro hay trabajos que no no se puede faltar pero hay otros que sí sí se puede pues ¿qué nos puede comentar? son 25 años de la secundaria particular ¿qué significa cumplir 25 años? pues yo pienso que es un gran logro por parte de la institución y yo en lo personal pues tengo ahí a una hija y y acaba de salir de egresar otra y 25 años pues pienso que que es un logro bueno y que pues va a seguir adelante la la escuela sí pues muy bien ahora sí que es una actividad muy bonita pues un agradecimiento a la escuela que haya hecho esta actividad y pues aquí como todo papá al pendiente de nuestros hijos contaba yo a unos compañeros papás también es hora de trabajo en veces pero ustedes aquí están pues sí ahora sí que es una vez al año y yo pienso que vale la pena sacrificar un poquito nuestro tiempo de trabajo para dárselo a nuestros hijos los últimos son 25 años de la secundaria ¿qué le puedes comentar a la gente que ha hecho posible 25 años de la institución? pues ahora sí que que es un un trabajo muy ardo porque hay veces que no hay muchos alumnos y hay veces que que pues la más bien la escuela ha dado resultados por eso en la actualidad tiene muy buen plantel no pues muy padre porque este involucra a los alumnos involucra a los papás el deporte bien muy bien muy divertido comentaba yo son horas de trabajo pero sin embargo ustedes responsables aquí están con sus hijos bueno pues lo que pasa es que hay que apoyarlos ¿verdad? porque de repente este pues como que se cansan y hay que estar ahí atrás de ellos y que se sientan en el apoyo de los papás como tanto los hijos como los compañeros de nuestros hijos ¿verdad? 25 años de la secundaria ¿qué le puede comentar a la gente que lo ha hecho posible? bueno pues este es un logro para Puro Andiro para la ciudad de Puro Andiro ¿verdad? de mantener una una secundaria particular que no es fácil y que pues ya hablar de 25 años pues hace una trayectoria muy padre ¿verdad? yo creo que habla bien de la comunidad de la ciudadanía de Puro Andiro ¿verdad? ¿sale? no pues muy bueno es muy motivador ver a los hijos que se preparan para competir y pues uno como papá pues apoyarlos y a disfrutar también estaba yo se dejan un ratito a su casa al trabajo en caso del señor Inge Hugo pero aquí están ¿verdad? sí yo pienso que es pues muy importante que los papás estemos con los niños este porque pues este es un evento deportivo ¿verdad? pero también es una formación para ellos en su carácter y uno como papá pues tiene que apoyarlos en estos eventos señora son 25 años de la secundaria particular se dice fácil pero que le puede comentar a todos los que han hecho posible 25 años pues que no es fácil este yo siento que pues sobre todo agradecer a las personas que fueron los iniciadores de todo esto porque pues yo sé que se requirió de un gran esfuerzo y ahora pues gracias a ellos y a pues el esfuerzo también de todos los maestros y de otros padres de familia que estuvieron anteriormente en otras generaciones pues nuestros hijos pueden recibir esta educación en esta institución ¿verdad? entonces este pues sobre todo agradecer y reconocer su esfuerzo sí gracias en foto universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces voto universal, la experiencia que marca la diferencia cubrimos cualquier evento social en Pulandero y toda la región estamos en la vía independencia esquina Manero y Alonjín en Pulandero voto universal, calidad digital a tu alcance bien así recuerde que octubre es el mes de comercio en Pulandero invitamos a toda la gente que nos ve aquí en Pulandero, en el estado, en el país la gente que nos ve más allá de las fronteras comenten a los familiares, en octubre mes del comercio hay que hacer el comercio grande en Pulandero en todos los negocios participantes, pida su boleto, exija su boleto deposita en la urna y participe en la rifa de bonitos regalos además en octubre mes del comercio el comercio organizado tiene grandes ofertas, descuentos, regalos y desde luego todo enfocado como agradecimiento a la gente que consume aquí en nuestro Pulandero octubre mes del comercio ya se viene esté atento a todos los descuentos, promociones y eventos que tendrá la cámara de comercio en octubre mes del comercio en Pulandero bien pues el día de hoy llegamos a la parte final de los noticieros esperamos mañana, recuerde 30 aniversario de José María Morelos y Pavón fiesta en la capital del estado de Morelia el desfile, todo lo que enmarca el 30 de septiembre el recuerdo, acto cívico a las 9 de la mañana aquí en el centro de Pulandero a las 9 de la mañana el acto cívico en Galeana y el desfile también allá en la tenencia de Galeana estemos al pendiente el día de mañana con la imagen que dice más que mil palabras por hoy gracias, tras de camas, Nicolás Sánchez Tobar, Dirección General, señor Juan González García saludos a mi amigo Roberto Ruiz Reyes y gracias por siempre recuerde lo más importante, pase lo que pase, pásenla bien